Dejar anclada mi voluntad en tu puerto Llevar a cuestas tanto sol por esperar tus besos Jugarme a fuego hasta la razón y el alma en tu regreso Poner en donde te falto por continuar el cuento Agua de mar, por más que exista no he de tomar ¿De qué me sirve ser argumento si en la distancia no te he de amar? Agua de mar, hay tanto riesgo de naufragar Con tanta nube que hay de por medio Por esta historia no hay que apostar Hinchar de ganas el corazón Buscando mil pretextos Por hoy ninguno me sirvió No hay calme en este infierno Guardé el olor que dejaste aquí Flor que quemó el invierno Si no hay respuesta a mi calor Me voy con tu recuerdo Agua de mar, por más que exista no he de tomar Agua de mar, de qué me sirve ser argumento Si en la distancia no te he de amar Agua de mar, hay tanto riesgo de naufragar Con tanta nube que hay de por medio Por esta historia no hay que apostar Agua de mar, si no me puedes la sed quitar Procuraré un poco de aire fresco No me hagas preso en tu libertad En tu inmensidad En tu inmensidad En tu inmensidad